Hola usuarios de Rhino, mi nombre es Leonardo Bonilla y hoy les traigo un masterclass acerca de cómo renderizar esta memoria USB que Diego Krause ya modeló en el masterclass anterior. Para empezar y no perdernos durante el desarrollo del ejercicio, vamos a ir a las capas y vamos a crear dos capas más, una que se va a llamar piso, que es en la cual vamos a colocar el piso donde coloquemos nuestro objeto y la segunda se va a llamar luces, que va a ser la capa donde vamos a colocar nuestras luces rectangulares para iluminar el objeto. Ahora, lo primero que vamos a hacer sería agrupar el objeto para que lo podamos alinear sobre la línea roja y poder colocar el piso y que no nos quede sumergido el objeto, para eso lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto, le vamos a decir alinear, align, le vamos a decir que lo haga con respecto a la parte inferior y en la vista frontal o en la vista lateral le vamos a decir 0, enter. Eso lo que va a hacer es alinear el objeto completamente sobre la línea roja. Ahora, en la vista superior vamos a seleccionar superficie, plano, plano de esquina a esquina y aquí lo vamos a cambiar desde el centro para que lo dibujemos desde el 0, 0 en la vista superior. Vamos a escribir 0, enter y vamos a dibujar el rectángulo lo suficientemente grande para que cuando inclinemos la cámara no se vea el horizonte. Yo lo voy a hacer más o menos de este tamaño presionando la tecla shift para que quede todos los lados iguales, hago clic y queda creada la superficie. Ahora, si lo mido en el modo renderizado en la vista perspectiva, ya puedo ver el objeto y a esto me refiero cuando veo el horizonte. Entonces, si hacen este tipo de piso, lo hacen para hacer renders desde la vista superior que no tengan que inclinar la cámara y tenga un plano más picado. Para empezar a renderizar, lo primero que voy a hacer sería aplicar los materiales, en este caso porque es sencillo, normalmente yo le recomiendo primero iluminar y luego aplicar los materiales, pero en este caso el objeto no es muy complejo en geometría, no debería demorar sin el render. Voy a ir entonces al editor de materiales y voy a crear los materiales para la escena. Voy a hacer clic derecho en Scene Materials, crear material, un material estándar y voy a cambiarle el nombre de una vez y le voy a colocar plástico negro, que va a ser el material que le voy a aplicar a la carcasa del pendrive. Entonces aquí le voy a cambiar el color, se lo voy a colocar negro, 0% y se lo voy a aplicar a las partes correspondientes. Voy a desagruparlo y voy a aplicárselo a las partes que tienen este material, que serían esta parte de acá, esta parte interna y esta parte que está acá atrás. Voy a hacer clic derecho aquí en el nombre del material, aplicar el material a la selección y cuando yo lo renderice voy a ver que el render me sale negro, ya la parte negra. Entonces ahora me dirijo aquí al plástico negro y le voy a agregar una capa de reflejo para que dé el aspecto que es. Voy a hacer clic derecho, crear nuevo layer, reflection o reflexión y miren que aquí en la vista de Rhino ya aparecen unos brillos en el material, quiere decir que el objeto ya es brillante. Este material no es completamente brillante, entonces voy a ir acá al Glossiness en la capa de reflejo, de reflection que está acá y le voy a decir aquí en el Glossiness que el Highlight y el Reflect Glossiness son de valores menores. El rango de estos valores es entre 0 y 1. Acá voy a colocar 0.7 y en este del Reflect también 0.7. El Highlight controla el brillo y el Reflect controla los reflejos. Si le doy acá Preview, seleccionando el material plástico negro le doy Preview, veo cómo queda el material y cuando lo renderice acá, voy a ver que el material ya es diferente. Como lo pueden ver acá, es diferente y ya lo reflejo. Me queda por poner el material metálico de esta parte del USB y el material plástico blanco de esta parte interna del puerto USB. Voy a crear otro material, clic derecho, crear material, material estándar. Le voy a cambiar el nombre de una vez y le voy a colocar material. Plástico blanco, clic derecho, aplicar material. No lo voy a colocar completamente blanco, pero sí lo voy a colocar un gris claro. Le voy a dar OK. Y por más que el material sea mate, debemos agregarle aún así una capa de reflejo. Pero entonces el valor aquí del Reflect y el Highlight Glossiness se los voy a colocar 0.65 y 0.65. Ok, entonces ya tenemos los dos materiales plásticos. Voy a colocarle el material metálico a esta parte del puerto USB. Para hacerlo, debo crear un material nuevo, como si fuéramos a crear un material plástico igual, estándar. Le voy a cambiar el nombre y le voy a decir que se va a llamar metal. No sé qué nombre, qué tipo de metal es. Entonces solamente quiero hacer el aspecto metálico. Vamos a hacer exactamente como hicimos con los plásticos. Clic derecho, agregar una capa de reflejo. Y en esta capa de reflejo lo vamos a dejar tal cual está allí. Entonces vamos a aplicar el material, Apply Material. Vamos a darle un preview. Ese preview aparece como está acá. Como si fuera un plástico gris brillante. Si lo renderizamos, pues vemos que el objeto ya tiene otro aspecto. Y lo que voy a hacer es modificar ahora las propiedades físicas del objeto, sobre todo los reflejos. En la capa de Reflection voy a ir a esta M que está en azul. Esta M en azul significa que tiene una textura aplicada. Entonces hago clic en esa M. Miren que la textura que tiene aplicada es la que dice Textura Fresnel. Y el valor que voy a modificar es este IOR que está acá que significa Index of Reflection o Índice de Reflexión. Lo que hace es aumentar la cantidad de reflejo sobre la superficie convirtiendo el aspecto del material más hacia lo que nosotros necesitamos. Entonces colocando el valor que está acá por encima de 3.6 el objeto se empieza a metalizar. Como esto es un metal parecido al acero brillante voy a colocarle 10 como valor aquí en el IOR y le voy a decir OK. Una vez le doy a OK verifico la previsualización acá y miren que el aspecto del metal cambia. Lo que debo hacer es cambiar la coloración, ponerla en negro. Para que cuando tome el reflejo acá miren que parece un cromado. Si yo lo renderizo voy a obtener que el objeto es metálico. Sin embargo sigo viendo que el digamos el render como tal no tiene buen aspecto. Para mejorar esto lo que tenemos que hacer es agregar reflejos alrededor del objeto. Para hacerlo debemos ir a las opciones de Vray. En Environment vamos a colocar una textura aquí en el background o en los reflejos. Hacemos clic en la M y la textura que vamos a asignarle está aquí en este listado. Sería la segunda opción que dice Text Bitmap. Cuando hacemos clic allí él nos pide que busquemos una imagen. Yo ya tengo unas imágenes guardadas. No necesariamente tienen que ser HDRI, extensión HDRI. Pueden ser JPGs y tampoco necesariamente tienen que ser esféricos. Lo único que necesitamos son imágenes que se reflejen sobre los objetos. Yo voy a utilizar este que está acá. Lo que tienen que verificar es que si utilizan unas tonalidades de luces, las luces coincidan con las que tienen con la imagen. Le voy a decir aquí abrir. Y si utilizamos una como en este caso que es una imagen esférica debemos cambiar la proyección aquí en las coordenadas de la textura y se los voy a cambiar por Environment. El Environment lo que hace es envolver como en una forma esférica la textura para que coincida y quede sobre el objeto como envolviéndolo por completo. Cuando le doy aquí OK y le digo renderizar de nuevo, el aspecto del objeto debe cambiar. Miren que ya el objeto refleja algo y ya obtenemos mayor detalle de los objetos que tienen relieve dentro de la figura como tal. Ahora, esto no se ve bien porque además el metal que trae esta USB no es completamente brillante. Lo que tenemos que hacer es aquí modificar el Highlight Glossiness y el Reflection Glossiness. Disminuirlos. Por lo menos los voy a disminuir a 0.75 y 0.75. Una vez lo hago vuelvo y renderizo y verifico como queda el acabado del material. Ya no se va a ver completamente brillante pero si va a reflejar algo y va a cambiar el aspecto. Ya tenemos aquí aproximadamente un 80%. Ahora, nos debemos concentrar en la calidad y en finalizar la imagen. Ya teniendo este objeto con todos los materiales podemos hacer una composición mucho más interesante. Podríamos duplicar el objeto, debemos agregarle un color al piso y debemos agregar unas luces rectangulares que me ayuden a iluminar la escena y me ayuden a resaltar los atributos del objeto. Para ello entonces voy a dirigirme aquí en la vista superior, voy a seleccionar todo el objeto. Ahora, lo que voy a hacer es duplicar la memoria y lo que voy a hacer es, arrastrando desde esta flecha verde en el Goombal, voy a presionar la tecla Alt una vez. Cuando ya me aparece el más, lo que hago es soltarla y me va a generar el duplicado. Ahora, ya tengo dos objetos en escena. Como el objeto tiene dos posiciones, voy a modificarla para tener las dos posiciones en el mismo render para hacer una sola composición, para no tener dos objetos renderizados por separado. Como tiene otro relieve por el otro lado, lo que voy a hacer es girarla para obtener el otro lado. Entonces tendría una abierta y una cerrada. Y para agregarle algo más de dinamismo voy a girarla para que tengamos una especie de cambio aquí en la proyección de la imagen. Voy a acomodarla para que se vea un poco más dinámico la imagen. Y una vez ya tenga la composición hecha, voy a agregar unas luces rectangulares. ¿Cómo hago para agregar esas luces rectangulares? Lo primero que debo hacer sería ubicar las luces de manera vertical sobre el objeto, perpendicular sobre el objeto, para que podamos resaltar los detalles de la parte superior. Cuando yo lo renderizo acá, yo veo una cantidad de detalles que me gustan, sin embargo quisiera soportarlos más, como por ejemplo agregar una sombra aquí en el piso para que se vea el objeto con muchísimo mayor volumen y tenga mayor contraste la imagen. Para que tengamos una composición muy similar a lo que estamos obteniendo acá, podemos hacer dos cosas. Uno, mantener el tamaño del render que está saliendo acá. O dos, modificarlo para que logre salir como se vea acá. Entonces la primera opción sería ir acá al piñón amarillo o podemos ir a herramientas, opciones y en las propiedades del documento donde dice Rendering, podemos desplegar este más y donde dice Save Frame podemos decirle Show Frame Active View y le decimos que nos muestre la cuadrícula de 4x3 para poder enfocar más fácil. Una vez lo hacemos, nos ubicamos en la vista perspectiva, podemos ver de acuerdo al tamaño que tenemos aquí en la vista, una línea azul y una línea naranja que nos demarcan áreas seguras. Estos yo los utilizo para no colocar el objeto hasta el puro borde, donde se pueda cortar la imagen y no tengamos como una buena visualización de la imagen y podamos tener como el suficiente espacio en caso que necesitemos hacer recortes o necesitemos hacer otro tipo de operaciones con los objetos. Para poder ver el recuadro y el tamaño del render como tal, van a ir al mismo pillón amarillo y aquí en la opción que dice Render, van a cambiar la resolución y le van a poner personalizada. Actualmente, si ustedes ven aquí en las opciones de Vray, si ustedes ven las opciones de Vray, en el output estamos diciendo que la imagen va a salir de 800x600. Para que tengamos el mismo tamaño de imagen acá, ahí donde dice Render, lo que van a hacer es decirle personalizada y que mantenga 800x600. Ahora, cuando le demos OK, miren que va a aparecer un recuadro amarillo, el cual nos va a mostrar cuál es el área de encuadre. Los objetos, por consiguiente, deben estar por dentro. Miren que acá se me está saliendo. Entonces, lo que debo hacer es centrar los objetos y moverlos en la escena para que puedan cuadrar de acuerdo a lo que yo tengo como marco seguro. Una vez estén cuadrados, probamos el render y verificamos que los objetos queden dentro del marco y miren que ya no se salen. Por consiguiente, estamos encuadrando muy bien la imagen. El segundo tema entonces sería la iluminación y por último entonces lo hacemos el piso. En la iluminación lo que debemos hacer es agregar unas luces rectangulares. Puede ser una o pueden ser dos. Ustedes lo prueban y lo ensayan y analizan cuántas luces podrían utilizar en su escena. Para organizar el archivo entonces debemos el piso como tal, moverlo a la capa que le habíamos llamado piso y ponemos el chulito en la nueva capa de las luces. Le vamos a cambiar el color y le vamos a colocar naranja para que podamos identificar dónde están las luces rectangulares. No les recomiendo que la pongan amarilla porque acuérdense que los objetos seleccionados en Rino son de color amarillo. Las luces rectangulares, si ustedes tienen la última versión de Vray, van a encontrar las luces rectangulares en una pestaña adicional. La luz rectangular es esta que está acá. Si no tienen esta barra, pueden hacerlo a través de este botón que dice Create Spotlight. Si lo sostienen o le duden clic derecho, van a ver que aquí en la cuarta posición está la luz rectangular. Hacen clic y dependiendo cómo dibujen la luz rectangular, así mismo va a iluminar. No quiere decir que esté mal, lo que pasa es que de una vez pueden dibujarla en la posición que necesitan. Si quieren que ilumine hacia el frente, la deben dibujar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba para que ilumine hacia el frente. ¿Cómo nos damos cuenta que está iluminando? Miren que la vista perspectiva se colocó negra. Se colocó negra es porque la luz está por debajo del piso o en el mismo espacio. Lo único que debemos hacer es subir la luz rectangular por encima de los objetos. Una vez lo hagamos, podemos renderizar y probar qué tanto está iluminando. Normalmente las luces rectangulares de Avirra y Pararino traen 30 de potencia. Miren que la iluminación aumenta dentro de la escena. Tenemos una sobreiluminación, aumenta la cantidad de detalles, hay una sombra adicional. Sin embargo, estamos sufriendo de sobreiluminación en estas áreas. El blanco está demasiado blanco. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Seleccionamos la luz rectangular, vamos a ir a las propiedades y en las propiedades de la luz, en este botón que está acá, vamos a cambiar la potencia y le vamos a colocar 10. Una vez tengamos el 10, volvemos y probamos el render y verificamos, miren que ya la sombra es más suave y no hay tanta sobreiluminación alrededor del objeto. Si quieren conservar este piso blanco lo pueden hacer y miren que ya hay menos sobreiluminación en la escena. El tercer tema entonces sería modificar el color del piso. Podríamos utilizar otro tipo de piso, por ejemplo un piso reflectivo. Vamos a crear un material nuevo para ese piso, crear material, estándar, seleccionamos el piso, clic derecho, aplicar material, renombramos el material y le voy a colocar piso. Una vez lo tenga como piso voy a colocar un blanco que sería este light gray. Es preferible que utilicen el gris claro y no el blanco completamente. Cuando le doy ok, aquí se modifica ya el color, si lo renderizo, pueden observar que hay unos cambios en la escena. Ya el blanco no refleja tanto sobre el objeto, volviéndole un poco más parca a la imagen, haciendo que no haya tanta sobreiluminación. Ese es un buen truco que deben aprender. No utilizar el color completamente puro, sobre todo los blancos y los negros. En este caso la memoria es negro sí porque tenemos reflejos, pero el piso blanco tiende a sobreiluminarse constantemente, lo que hace imposible trabajar con blanco puro. Entonces yo les recomiendo que trabajen con gris claro. Ya teniendo ese gris claro, vamos a agregarle una capa de reflejo, de reflection, y voy a modificar este valor, 0.85 y 0.85. Voy a hacerle un preview. Y una vez lo tenga allí, el IOR de este material lo vamos a colocar en 2.6, que es casi como si fuera un material cerámico. Una vez lo tenemos allí, vuelvo y pruebo el render. Aquí ya está la imagen resultante. Estamos teniendo un caso aquí de sobreiluminación, entonces lo que voy a hacer es cambiar la posición de la luz para que no esté perpendicular sobre el objeto y no me cause esto que está acá. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono la luz rectangular que está acá, busco en qué vista podría ser más favorable, la roto, y al rotarla pues obviamente le voy a cambiar la dirección a la luz. Miren que ya queda desfasada de los objetos y cuando vuelvo a renderizar, la posición de la luz aquí debe cambiar. Lo mismo la posición de las sombras. Para que no haya una sobreiluminación en esta área, entonces voy a modificar este valor del Highlight Glossiness de este piso. Lo voy a poner en 0.6. Voy a previsualizarlo para que vean aquí cómo cambia el brillo como tal. Voy a disminuir también el reflejo, 0.75. Previsualizar. Esto lo que hace es, digamos, disminuir el efecto de brillantez acá para que no se sobreilumine, dejando ver un poquito más el color. Y miren que el render es un poco más ágil. La última cosa por la que nos preocupamos aquí en este Masterclass sería entonces la calidad de la imagen. Si yo me acerco acá, pueden ver que es bastante granulado, pero eso se debe, uno, al Image Sampler que estamos usando acá, que es la calidad de la imagen como tal, la calidad del cálculo de los píxeles, y dos, al motor de render que estamos utilizando. En este caso, estamos utilizando Irradiance Map como motor principal y el Brute Force como motor secundario. Para modificar entonces la calidad, vamos a ir a las opciones, vamos a dirigirnos a la pestaña del Image Sampler, y verifiquemos acá que este Anti-Aliasing Filter esté desactivado. Este valor, Maximum Subdivisions, lo elevamos a 8. Todo lo que modifiquemos acá va a aumentar el tiempo de render. No se preocupen, si empieza a demorar un poco más el render, les va a salir con mejor calidad. La ventaja de utilizar el Brute Force como motor secundario es que pueden renderizar imágenes más grandes o de mayor resolución, o sea, de mayor tamaño, y se va a demorar menos que se utilizaran otros motores. Nos dirigimos también a la pestaña del DMC Sampler, y acá este valor que dice Noise Threshold, entre más pequeño, más se acerque a cero, mejor calidad va a tener. Vamos a reducirlo a 0.05, y en el Irredence Map vamos a mover el Maximum Rate, lo vamos a poner en menos 1, vamos a colocar acá 65, 65 versus 30. Cuando rendericemos deberíamos tener una mejora en la calidad de la imagen como tal. Esta imagen es pequeña, yo les recomiendo que puedan sacar imágenes un poco más grandes y les va a salir con mejor calidad. Una vez el render esté terminado, podemos verificar acá que hay una mejora en la calidad, sin embargo, si ustedes consideran que esta calidad de grano todavía se nota demasiado, pueden disminuir el valor del Image Sampler de 0.05 a 0.01. No les recomiendo valores más pequeños porque el tiempo de render se va a aumentar muchísimo más. Aquí lo que habría que hacer sería sacar un render más grande para que no tengamos tanto problema. Lo que voy a hacer entonces será, en el output, modificar el tamaño, voy a bloquear esta L que está acá para cambiar el tamaño y voy a renderizarlo a 1280 x 960 que es una imagen mucho más grande. Cierro las opciones y voy a renderizarlo de nuevo. Ahora el render va a ser mucho más grande, por consiguiente el tamaño del grano va a ser más pequeño y se va a notar menos. Esta sería la imagen que da como resultado después del render. Podemos observar que la calidad sobre el plástico funciona muy bien, pero seguimos teniendo problemas sobre el metal. Pero esto ya no se arregla solamente modificando los parámetros de las opciones de Virre. También hay que modificar la calidad del material como tal. Entonces vamos a ir al editor de materiales y en el editor de materiales miren que cuando seleccionan metal en la parte de Reflection, aquí donde dice Glossiness, hay unas subdivisiones. Estas subdivisiones también tienen que ver o afectan directamente la calidad de los reflejos y de los brillos del material. Actualmente está en 8. Yo voy a cambiar este valor y lo voy a poner en 16. Entre más lo aumenten, más se demora el render, pero mejor calidad tiene. Esto es como una especie de suavizador de los reflejos. O sea, aumenta las subdivisiones, quiere decir que los pixeles van a ser más pequeños, dando mayor calidad. Entonces si colocan 16 estaría bien. Vamos a hacer la prueba de render y sería la última imagen que saquemos aquí en el Masterclass. Voy a seleccionar un render de región solamente para renderizar esta parte y ver cómo se modifica. Si ven que por ejemplo el plástico también necesita un cambio de ese valor, lo pueden hacer. Es evidente el cambio que ha tenido el metal. Miren que ya no tiene el ruido que tenía ahora. Por consiguiente, digamos, aumentar las subdivisiones del material también ayuda mucho a la forma en que se interpretan los objetos aquí en Virrey. Ahora lo único que nos queda es guardar la imagen. Podríamos hacerlo mediante este disquet que está acá, es el icono para guardar, Save Image. Si la guardan, recuerden guardarlo como un PNG, no como un JPG. JPG no, PNG sí. Verifiquen que esta franja que está acá abajo, que es el timestamp que está acá. Si quieren que salga con él, pues lo dejan activo. Si no, lo deben desactivar acá haciendo clic en esta flechita que está acá. Cuando salga esta parte, el primer icono rojo, el timestamp, el apply stamp, lo quitan y ya no va a aparecer. Entonces, volverlo a guardar para que tengamos otra versión que no tenga el stamp. Aquí le voy a colocar un 2, le digo guardar, minimizo, minimizo, cierro acá y verifico las dos imágenes, una con el stamp y el otra sin el stamp. La verdad es que es la misma imagen, solamente que tiene el stamp ahí. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por atender al Masterclass. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!